Buenos días, amigos del apostadero, nuevamente aquí desde las colonias de distribuciones para, bueno, en esta oportunidad, como ya lo hemos hecho en otras, un poco mostrarles lo que es, bueno, la línea de libertad, la indumentaria y un poco apuntar a lo que un poco nos va dejando ahora la primavera y ya apuntando un poquito al verano, en lo que es casa y odors. Bueno, en esta oportunidad queremos, bueno, primero mostrarles la campera que estoy vistiendo que es la nueva campera de media estación, podríamos decir, que es una campera de softshell, es muy bien trabajada, con muy buenas terminaciones, después la vamos a poder apreciar un poco más de cerca y también, bueno, renovarles la motivación que tenemos al trabajo de la indumentaria para mujer, en lo que es odors, con, bueno, grandes tonalidades, un rosado chicle y bueno, como veremos, bueno, en esta oportunidad yo les voy a mostrar una campera, pero también está dentro de la línea, lo que es remera, pantalón, para poder combinarlos. Para la temporada de verano que se aproxima, seguimos trabajando nuestras remeras, también en camo seco y camo junco, y bueno, y vamos a apuntar nuevamente a lo que es la línea de camisas de pesca odors, que bueno, como podemos ver, hemos lanzado nuevos colores, en este caso un salmón, que se puede apreciar y se viste mucho, muy aceptada por los pescadores, y vamos a alargar dentro de la misma una línea de blancos y tonalidades de verde. También, bueno, para la, ya que se viene el verano y la primavera, decirles que seguimos trabajando toda la línea de sombreros y gorras con cubrenuca, para que, bueno, el pescador se pueda sentir más protegido del sor, ya que las mismas están hechas con telas de ripstop, con protección UV, y bueno, también siempre combinable para poder, de la mejor manera, apreciar este camuflado que Libertano nos ofrece. Bueno, desde ya, gracias por compartir este momento, y decirles que si en algún lugar no encuentran la indumentaria, que se comuniquen con su comerciante amigo, para que las acerque de alguna forma. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.